El corazón, mil pedazos, me siento solo como la pluma del aire ¿De qué me sirve ya la vida en este mundo si ya no tengo en las caricias de mi madre? Cuando yo me amaba despejando los placeres, jamás pensaba que una madre es lo primero Hoy que Diosito me quito a mi pobre madre, ya que una madre no se compra con dinero Yo no caminaba por mis puñados míos, las bendiciones y el cariño de mi madre Esa que vivas son las lágrimas de Dios, pero es inútil porque ya le lloro tal vez ¡Qué amor! ¡Oh, yes, sí! ¡Excelente, sí, sí! ¡Oh! No hay un beso más valioso de este mundo Como la madre que nos dio a veces en la vida Es un cariño más ofrecia hasta que muere Y hay una tarde cuando ya se ve perdida Yo no cambiará por mis puñados míos, las bendiciones y el cariño de mi madre De sangre viva son las lágrimas que lloro Pero es inútil porque ya le lloro tal Un grito rosa El Bliss really doesn't stand available Si me destrozan corazones, mil pedazos Me siento solo como la pluma del aire ¿En qué me sirve ya la vida en este mundo? Si ya no tengo las herencias de mi madre Cuando yo hablaba de sus manos los placeres Jamás pensaba que una madre es lo primero Hoy que Diosito me quito a mi pobre madre Ya que una madre no se compra con dinero Yo no cambié por mi coñado sin oro Las bendiciones y el cariño de mi madre Esa que viva son las lágrimas de Dios Pero es sin un día porque ya te lloró tarde Juntos a everybody in the house Celebrate Come on Come on Por favor, comprétele, yeah. Vamos, vamos, vamos. Por favor, comprétele, yeah. Vamos. Oye, mujer, por favor, comprétele, mira que mi alma sufre por ti. Mira, mira, ya se está acabando. Por favor, te pido, no me hagas sufrir. Ya no te pides más a mí, cariño. No seas ingrato, no seas así. Que yo por fin me haces mucho daño. Cuando un cruel desprecio me haces impedir. Cuéntame, mujer. Que rico que no. Kingsville, Texas, in the house of life. Oh, yes, it be. Canto por el desmaza, mi cariño. No seas ingrato, no seas así. Que yo por fin me haces mucho daño. Con tu cruel desprecio me haces impedir. Con tu cruel desprecio me haces que me comprenderás. Que ese amor tan grande que siento por ti. De ese orgullo que no nos ha caído. Así que un poco tiempo yo te haré feliz. Está abriendo. O grito no xa. 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 ¡Gracias!